Jueves delincuencial, donde los crímenes no los paga la persona que los merece. Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Llegó la renuncia inesperada. Roberto Izurieta, secretario de comunicación, presentó su renuncia. Se va para Washington a trabajar en el BIT. Y habla el osado. Fernando Santos Alvite fue a la Asamblea a comparecer de cara a su juicio político y dijo cosas que te van a enfurecer. Así como todo el planeta se enfurece con la justicia, Harvey Weinstein, el exproductor de películas en Hollywood, tuvo su sentencia por violación anulada por un juez de Nueva York. Comenzamos con una renuncia. Así es, muchachos. Una renuncia en el gobierno. ¡Sabe, Fritsch! ¡Y se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Ah, no, mentira, pero esperamos que en un futuro sí. En realidad, quien renunció fue el secretario de comunicación, Roberto Izurieta. El Robert de Carondelet no soportó las últimas crisis comunicacionales y le dieron el dulce adiós. Pero no se preocupen, su castigo fue bien severo, yéndose a trabajar a Washington al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora quedaba espectacular quién sería el nuevo o la nueva secretario o secretaria de comunicación, pero ya nos llegó la info. Se llama Irene Vélez. Su currículum dice que es máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Lo que sea que eso signifique. De la Universidad Francisco de Vitoria y licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. En todo caso, no dice cuánta experiencia tiene en manejar crisis comunicacionales, que van desde farras no oficiales hasta crisis diplomáticas, pero le deseamos buena suerte. Pero aquí comenzamos en el segmento de Enfúrécete con lo que dicen estos señores osados que pasaron por el servicio público. Esta vez hablamos de Fernando Santos Alvite. El señor que dice que 10 lucas no alcanzan ni para los cigarrillos ya está en pleno proceso de juicio político. Debido a su rol como ministro el año pasado, cuando la crisis energética estaba comenzando, Santos Alvite habló y dijo cosas sobre su rol como ministro. Es que no se hizo mantenimiento de las plantas térmicas. Absolutamente falso. Estas plantas dependen de muchas empresas eléctricas. Cada una tiene un calendario y lo realiza porque es su obligación. No es el ministro quien tiene que coger un tarrito de aceite y ir a hacer el mantenimiento. Ay señor, nosotros no queríamos que agarre el balde para llenar la represa, pero sí queríamos algo de eficiencia. No sé, al no dejar sin mantenimiento las represas capaz o con algo más de claridad en la negociación con Colombia. Pero bueno, sabemos que capaz en este punto de su vida lo que necesita es dedicarse a otra cosita. Tú no tienes capacidad de decidir por ti mismo. Pero para no solo enfurecernos por lo local, es momento de ir por lo internacional. El ex productor de cine acusado por múltiples abusos sexuales, Harvey Weinstein, ha tenido hoy su sentencia anulada. Y ahora un tribunal de apelación le da la razón, anula el fallo y ordena que se repita el juicio. Una decisión ajustada, cuatro votos a favor, tres en contra. La razón principal que el juez permitiera a cuatro mujeres relatar sus encuentros con el productor estadounidense, pese a que sus acusaciones no formaban parte del caso. Así es. Un juez de Nueva York ha determinado violación del debido proceso debido a que en el caso de Weinstein se utilizaron declaraciones de casos muy viejos, rompiendo con la naturaleza del caso e influyendo demasiado en el jurado, lo que es considerado como un juicio injusto. Así es. El caso icónico del movimiento Me Too se ha caído por algo singular, juzgar desde lo mediático por sobre el debido proceso. ¿El sistema está roto? Sí. ¿Debemos seguir más al debido proceso que a lo mediático? También. ¿Es horrible que un abusador serial vaya a salir libre? Completamente. ¿La cultura de la cancelación arruina la carrera de los acusados? Pues ya vemos que no. Señoría, llamaré otra vez a todos mis testigos sorpresa. ¡No, otra vez no! Ustedes vayan a no cancelarnos su like, comentario y compartido. Y sean ordenados así como estos perritos. Un gran abrazo y nos vemos mañana.